El premio a la trayectoria contiene un vestido especial por los méritos que trae con gaterados coincidos. Además, en este caso, el premio a la trayectoria cuenta con el valor agregado de tocar muy de cerca a la Fundación por el libro del premiado con algunos integrantes de la Fundación. Estamos hablando del doctor Julio Bello, médico, diplomado en San Francisco. Gracias. Cuando hablamos de trayectoria, hablamos de tiempo, lugares y personas. Tiempos es muy lindo esto de recibir una caricia próximo ya de 80 años. Uno dice, 20 años no hace nada, pero 80 son muchos. Entonces una caricia antes de llegar ahí es muy lindo y estimula. Lugares, personas. Esto trasciende, pero un personal. Hablar del prefectorio de salud me ubica a hablar, imagínense ustedes, de la ley Zaypeña. De la primera tucla elegida por la ley Zaypeña que fueron los médicos, doctores Nenchaca y Caballero en la provincia de Santa Fe. Ambos médicos fueron los primeros que, juntando la salud con la política, se comprometieron y fueron los primeros electos por la ley, aplicándose la ley Zaypeña. Y Montecarno Caballero era, tío abuelo mío, y siempre fue una persona muy vinculada. Ahí me oyen a Rosas, no tanto a Perón, pero bueno. En esa trayectoria, previa a mí, no puedo dejar de recordar a mi padre, que sí, con el gobierno de la ciudad de Perón, siendo radical, fue el que eligió, diseñó y ubicó los centros de salud matrón infantil del primer plan quinquenal. Con anécdotas que todavía no me acuerdo. Uno en Barreales, porque había un amigo nuestro que era ejército que estaba en Barreales, que decía que ahí no tenía donde perder la gente, ahí se hizo un centro de salud. Y en Santiago del Estero, en Tahuada y en Tertrán, porque las chicas que trabajaban en casa, él andía ahí y dijeron, en Tahuada y en Tertrán no hay un lugar donde hacerse atender. Entonces, esa fue la planificación que colaboró mi viejo para que en el primer plan quinquenal aparecieran no sé cuántos centros de salud que estuvieron. Estábamos ahí. Esto es una realidad. En el resto, tengo que recordarme de Provincia de Buenos Aires, tengo que recordarme de Chaco, tengo que recordarme de Misiones, del Hospital Madriana, del Hospital, también del Hospital de Posadas, también, y de muchos ejemplos y de presencias que tuve en desarrollo de esta actividad. En el hospital de Posadas había, realmente, el jefe de servicio más inteligente del que quiera entrar, un cardiólogo inteligente, pero muy crítico siempre. Y vine y me dijo un día, Julio, me voy. ¿Por qué te vas a decir que eso es realmente un baluarte acá? Porque acá son todos una manga de asesinos. Y vos, sos el jefe de los asesinos. Era el director del hospital. Yo, bueno, tratamos de arreglarlo, pero me dije que vendrá, mejorarlo un poco, etcétera. El otro cuento de esta historia, para dar pantallazos, tiene que ver con mi tratado de Misiones a Chaco. Yo venía a dejar a Misiones a Chaco, iba con mi entonces señora, madre de mis siete hijos y abuelas de mis ochenta nietos, de mis veinte nietos. O sea, en rango, veinte nietos. Cuando estábamos atravesando la... el límite de los cuadrientes y Chaco, y nos preguntaron domicilio. Nos miramos por mi mujer, y dijimos, domicilio era el auto que teníamos, el cinturón USB que tenía atrás, y atrás era el camioncito de gendarmería, donde íbamos puestos todos nuestros válculos. Ese era el domicilio que teníamos en el año 1960 y a la serie de 60 y a la. Pero estos son experiencias que hacen una trayectoria. La otra trayectoria tiene que ver con encontrarnos con la necesidad, con algunos amigos, de crear, de recrear la sociedad argentina de salud pública. Nos encontramos de que el tema de la salud era un tema centrado en el lucro, en la ganancia, en las especialidades y remedios más sofisticados, y que nadie hablaba con interés de la salud pública, ni de unidad. Entonces, nos juntamos con un grupo de amigos, nos convocamos a la Academia de Medicina, y creas o no, doscientas personas que daban el acto de la sombría. Ahí estuvo, hablaste vos, Rubén, habló Alio, hablado Sur Montista, habló mucha gente. Pero la realidad es que hubo más de doscientas personas que espontáneamente se acercaron a la Academia de Medicina a crear la sociedad argentina de salud pública. Y en ese sentido es que yo planteo el compromiso y el futuro. Me alaga, Ginés Rubén, el espíritu de diálogo. No es poco que el señor ministro esté presente en mi salud. Esto significa que la salud trasciende factores políticos, trasciende y pone que es por centro a la persona. Y me remite necesariamente a mi interno, a Francisco. Francisco que supo poner y decir que la periferia se convierte en centro y que saquemos de ese centro el lucro, la ganancia, el interés personal para poner en el centro nuestro esfuerzo, en el centro nuestro compromiso, en el centro nuestro diálogo, a la persona humana y a la familia. Muchas gracias.